Si hubiese un pereno, después es un kilómetro. Hacemos una vida, buscamos el trabajo, para poder progresar. Formamos la familia, armamos nuestros ranchos, para beber una vida en paz. Pero esta miseria que nos está atrapando, nos tiene a clavos, sin avanzar. Los niños tienen el futuro en sus manos, mamán el odio y aprenden a robar. No, 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 mala educación. No, no, mala educación. Eh, eh, eh. Si tuviste suerte, creciste y te fue muy bien. Tu solo martillazo alcanza y basta, para matar tus sueños sin poder hacer nada. No, 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 para la educación. No, 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 para la educación. Eh, eh, eh. No, 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 la educación. Hacemos una vida, buscamos el trabajo para poder progresar Formamos la familia, armamos nuestros ranchos para vivir una vida en paz Pero esta miseria que nos está atrapando nos tiene aislados sin avanzar Los niños tienen el futuro en sus manos, mamán y el odio que aprenden a robar Ro, 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 para educación Ro, 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 para educación Si tuviste suerte creciste y te fue muy bien Un solo martillazo alcanza el basta para matar tus sueños Los barcos, mamán y el contra de esa vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!